¡Urgh! Muy buenas, Dal Karokun de nuevo. Vamos a probar otras salsitas, más salsas. Hoy me voy muy, muy lejos. Nos vamos hasta Asia, hasta Indonesia, a probar sambales. Sí, gracias, mil, mil gracias, porque bueno, ya podéis ver que tengo cuatro botes de sambales distintos. Gracias al amigo Javi, alias Aljier, del foro Pimientos Picantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Javi por enviarme estos pedazos de regalos, estos super botes de sambal. La verdad es que me hace una ilusión tremenda porque no los he probado aún. O sea, no he probado ningún sambal, por lo tanto pues no tengo ni idea con lo que me voy a encontrar. Y he decidido enfrentarlos, porque la verdad es que son todos bastante parecidos. Parecidos, ¿vale? Las diferencias es que, por ejemplo, los que voy a enfrentar hoy es este sambal Terashi y este sambal Goren, ¿vale? Que son... la diferencia es... esto no debería pasar. Me he dado cuenta esta mañana, ¿eh? O sea, cuando iba... cuando he estado cogiendo los botes para hacer la reseña, he dicho, hostias, no está... yo lo voy a probar. No dudo mucho que esté malo. También lleva bastante... o sea, no es... no son del todo naturales, son... son industriales. Y por lo tanto llevan bastantes, pues que sí, estabilizantes, conservantes, por lo tanto, dudo mucho que esté malo. En todo caso, si lo huelo, si no me parece que esté... para comer, pues no me lo comeré. Pero la oportunidad se la vamos a dar, seguro. Y esto está perfecto. Lo que os decía, las diferencias... Esto está hecho de chiles. Chile tailandés, de estilo... bueno, el cabe rabbit este que llaman, pero bueno, es un chile unanum, tailandés. Y... azúcar, aceite vegetal, pasta de gambas, se hacen con camarones, con gambas muy chiquitinas. Es con lo que hacen este sambal, se lo ponen, se lo añaden. Y creo que este no llevaba nada más, no sé si llevo la chuleta aquí, creo que sí. Correcto, dejadme un segundo. Bueno, tenía así un poco de memoria. Exacto, vale. Este lleva los chiles, que he dicho, azúcar, aceite vegetal, la pasta de gambas, agua y sal. Se acabó. Y la diferencia con este goreng es que este, lo mismo, lleva lo mismo que el otro, pero además lleva cebolla. Aquí también veo que en el dibujo sale un ajo, una cabeza de ajos. Pues no sé. Pero bueno, en principio la traducción, lo que pone en el Google Translator de los ingredientes es esta. Vamos a empezar con este que está... Que bueno, que parece que se ha perdido el sello. Pues vamos. Bueno, ya te digo. No tendría que sonar, tendría que estar abajo. Pero bueno, oye, tampoco... Vamos a darle un meneo. Yo no lo veo mal. Y oler no huele mal. Huele fuerte, eso sí. No sé si yo si va a ser un concentrado muy fuerte. Vamos a probarlo. Desde luego es una súper, súper pasta. Me parece que me voy a cortar un poco. No sé, o sea... Aparte como no sé si está... Bueno, voy a probarlo. Está bueno, joder. Así es suficiente, ¿eh? Es fuerte. Es súper espeso. Tiene un mogollón de semillas. Un poco, unas pocas, porque son... Están duras. Sí, pica, sí. Cuello ya de golpe. Boca empieza a encenderse toda. El sabor es curioso. Es salado. O sea... Es una mezcla de salado y dulce. Muy potente. Es un sabor... Potente. Que te... Que te llena la boca. No es... Hombre, yo creo que... Un poco, eso... Cocinado. Con otros líquidos, ¿vale? Que le rebajen un poco esta potencia de sabor tan fuerte que tiene. Que no es desagradable, pero así solo yo creo... Esto es una salsa que está hecha para cocinar. No es para... Yo creo, vamos, creo yo que no es para dipear directamente o para comer así directamente. De todos modos está buena. Bueno, es curioso porque es una mezcla de... Joder, si pica. La garganta ya parece que pasa, pero los ojos ya se me empiezan a humedecer. La garganta aún... Sí, sí, no, no. Aún la tengo ahí, ¿eh? Aún está. Y la boca... On fire. Se puede soportar, ¿eh? Dentro de todo no es un picante... Muy fuerte. Ni mucho menos. Aún así, por supuesto que se nota y por supuesto que envuelve toda la boca. Muy rico, pero ya digo, yo creo que esto es más para... Ojo, ¿eh? Que se me cae el moquillo. Es más para cocinar. No sé con qué lo voy a probar. Yo lo voy a probar... Me dijo Valjier que lo probó con pollo, creo recordar. Yo lo voy a probar. Con unas pechugas o con unos muslitos. Y no sé si quizá marinarlos o ponerlos como en... Adobarlos con esto y luego cocinarlos. Yo creo que puede estar muy, muy bien. Ya digo, ¿eh? Sí, sí, me suelta... O sea, te despeja de una manera importante. Y muy rico. Muy bien. Yo creo que no está malo, la verdad. A mí no me sabe mal. Ni huele mal, por lo tanto... Chicos, engaña, ¿eh? Parece que no, pero va subiendo, ¿eh? O sea... Ahora ya lo tengo por los labios. Buah, una... Muy bien, muy bien este sambal. Ya digo, lo voy a probar en cocina. O sea, haciendo algo, alguna receta con... Con esta salsa, esta pasta, este condimento. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente sambal. Me voy a esperar 5 minutillos, 10. Que baje un poco el picor. Sobre todo para poder comparar. Pero muy bien. Un dulce salado todo junto potente. Y yo diría que incluso un toque como ahumado. O unas especias diferentes. No sé... No sé muy bien. Quizás sea la pasta de gamba esta. Que yo no la sé identificar y es... Y da un sabor especial. Tiene un sabor especial, ¿eh? Dulce salado. Eso. Con algo especial que no sé... Que no sé... No sé identificar del todo. Pero muy... O sea, muy rico. Genial. Eso, ya te digo. Lo voy a probar cocinando algo. 5 minutillos y voy a por el goreng. Hola, otra vez. Ya estoy aquí de nuevo. Vamos a por el siguiente sambal. Sambal goreng. Ya digo, la única diferencia con el anterior es que este lleva cebolla. Lleva lo mismo. Los chiles, el azúcar, el aceite, la sal y el agua. Y la pasta de gamba. Así que vamos a ver qué tal este sambal goreng. Vamos a darle un meneo. El otro, ya digo, está muy bueno. Y creo que hoy, que me parece que tengo ahí un filete. Luego lo que voy a hacer unas tiras. Voy a poner un poco de cebolla, un poco de pimiento. Y una cucharada. Y luego voy a saltear rollo wok. Y a ver qué, a ver qué es lo que, qué es lo que sale. Un poquillo de salsa de soja o algo así. Y a ver qué tal. Hostia, está duro. El color es mucho más clarito. El olor es muy similar. Prácticamente diría que igual. Ya digo, sale un olor dulce, dulzón, de pimiento. Y también salado. Es que es un olor potente, es un olor intenso. Agradable, huele muy bien. Yo creo que debe ser esto, la pasta de gambas esta. Que yo no la tengo controlada y no... Y es especial, no sé. O las especias que usan, que no. Yo creo que aquí no... Bueno... Sí creo que sí que ponía algo de sabor. Bueno, no sé. En principio esto es lo mismo, ya te digo. Igual, pero con cebolla. Así que vamos a ver. Se ve más cremoso. El otro se veía más... Más espeso. Lo podéis apreciar. Así. Yo supongo que sí. Es que cae... Súper... O sea, es... Es una crema consistente. Y eso, no le voy a dar cucharada del todo, que es... Yo creo que es bastante potente de sabor. Y es más como un condimento de cocina que no para mojar o comer, yo creo, tal cual. Sino mezclado con algún alimento o... Por ejemplo, o poniéndole un poquito en un plato y mezclando. Y yo creo que entonces, pues, mejor que así. Pero vamos a catarlo. Salud. Lo que te digo, es ultra potente de sabor. Es muy, muy, muy fuerte. Este quizá tiene un punto más dulce que el Terashi, que el anterior. Yo supongo que debe ser la cebolla también. Le debe dar un puntito más dulce. También lo noto menos picante. No sé si es porque también tengo la boca... Ya se me ha pasado el de anterior, pero... Al hacerlo así del tirón, seguido... Supongo que también el primero es el que más lo notas. Y en este no lo noto tanto. Pero aún así es picante. El cuello ya lo... La garganta ya la noto. La boca empieza a envolver el picor. Me gusta... Me gusta más este. Tiene un punto más dulce. Igualmente también es salado. O sea, son sabores muy potentes. Dulce-salado. O sea, mezclados. Pero muy subidos. O sea... Pero... O sea, a ver. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, la yica. Que también era un... Es un condimento de cocina. Ese sí que era muy, muy potente de sal. O sea... Ahí sí que notas que es... Sí, eso tienes que disolverlo. Tienes que diluirlo en algo. Para que coja el sabor. Ese sabor y no... O sea... Y le dé chispa de sal. Pero solo es demasiado bestia. Y este... Yo solo también lo considero quizá un punto demasiado potente. Pero aún así... Pues yo creo que... Pues sí. Le podrías poner una cucharadita al lado de... Pues quizá un pescado. No sé. Yo un pescado... Una... Eso... Un tipo... Un gallo o... Quizá un... Un pescado blanco. Pues yo creo que puede estar tremendo. Un pollo también. Una carne. Yo... Eso lo voy a probar. ¿Eh? El... El otro que es un poco más potente. Lo voy a probar con un salteado. Estilo oriental, podríamos decir. Con ternera y verduras. Y a ver qué tal me sale. Me han gustado mucho. Es una... Es un... Es un condimento especial. No... Hay algo... Hay algo dentro de... En el sabor que no... Que no sé definir bien. Que quizá es esta pasta de gamba. Este sabor como a... Pues sí que quizá sea... Como un sabor de amargo a pescado. En el fondo. No lo sé. Pues sí. Quizá sí. Me gusta. Es muy persistente también. O sea, el sabor. Ahora mismo. Es muy agradable. El sabor que me deja... Que te deja en la boca. Es súper agradable. Porque al ser potente. Una vez pasa es... Ese sabor se queda ahí. Y lo sigo notando. Sigo un sabor... Sigo notando un sabor... Dulce... Eso... Dulzón. Sabroso. Muy sabroso. Con eso. Pues no sé. La cebolla no yo no se la noto personalmente demasiado. Pero supongo que sí. Que también realza esto un poco más. El dulzor. Aparte que ya lleva azúcar. A tope bastante yo creo. Porque se nota. Es... Es eso. Bastante dulce. Pero a veces bastante salado. O sea, es una cosa... Una cosa muy curiosa. Muy... Muy recomendable. La verdad. Repito. Muchísimas gracias Javi y Aljier. Por... Por mandarme estas salsas de... En tu viaje a Indonesia. Y acordarte de mí. Eso es... Pues... Tío. Muchísimas gracias. Me hace mucha, mucha ilusión. Pero bueno. Como este era un versus. Era un duelo de sambales. Tiene que haber un ganador. Y personalmente doy como ganador. Al sambal goren. Ese punto más dulce. No tan... No tan pastoso quizá como el otro. Y creo que más comedido de potencia. No es tan fuerte. Este sambal no es tan fuerte como el otro. El otro... Eso. Potencia pura. Y este sí. Pero yo creo que está... Está ahí... Mejor. Y también el otro... Tengo que decir que el otro era... Yo creo más picante. Este es más suavecito de picor. No es tan fuerte. Muy bien. Por lo tanto, pues eso. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en siguientes reseñas. No faltéis. Hasta luego. No. 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 No.